Tiene Ramírez en la primera que toca, metió una buena pelota para Luis, se prepara el bigote para el primero, le quedó a Ramírez, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol de Villa Española! Sorprendió Ramírez en la primera que tocó, descargó, apareció el lirio, una pelota al área y Ramírez venció a la notable aparición. En la primera que toca son las cosas del fútbol, ¿no? El Deportivo aparecía insistiendo, llegando, un gol que no valía, el otro que no se lo daban de este válido y aparece Ramírez para abrir la mañana de fútbol, para aparecer en el área del Deportivo Maldonado para Villa Española, soñar, aferrarse, seguir otra vez, metido en la cosa, para que no bajar será la consigna en 18 minutos Ramírez, la primera y adentro. Las cosas que tiene el fútbol, en el peor momento de Villa Española en el partido, cuando mejor estaba Deportivo Maldonado, el cambio de Julio Mosso que le termina dando un gol. Había entrado hace segundos nada más Ramírez, robó en la mitad del campo de juego, trasladó, abrió para Albín y fue a buscar al área, todo bien. Hizo Ramírez que capturó la devolución y de volea la mandó al fondo de la red, muy buen gol que hace el futbolista recién ingresado, se pone en ventaja Villa Española, cuando menos lo merecía, está arriba en el marcador. Hábitam hacemos la vida más fácil.